¿Quién es este hombre? ¿Y por qué sale medio desnudo y violento de la casa de su hijo? Las imágenes despertaron en Yosimar el miedo de que Yanela hubiera recaído. Algo que dice, comenzó a sospechar tras un incidente en el que la protagonista grabó un video con el que asegura habría estado chantajeándolo. Video que para liberarse, esta noche, él mismo muestra. Ojo que con este video yo mismo me estoy, me puedo perjudicar en mi carrera, pero yo ya estoy cansado de esto. Mejor yo mismo le muestro el video para que ustedes vean. Diciendo que te vayas. No quiero un abusivo en mi delante. Anda, vete. Anda, vete. Anda, vete. En el video, Yanela está en el piso dando de lactar a su niño, llorando y acusando al cantante que, aún con 30 kilos más, le habla desde la puerta. Imágenes que él explica se grabaron tras una gira por Europa en su último intento por retomar su matrimonio. Junto a otra pareja fueron a un club de playa. Recuerda que cansado, él se fue a dormir mientras su esposa y sus amigos se quedaron brindando. Sin embargo, todo habría cambiado cuando el administrador lo despertó quejándose del escándalo que hacía Yanela y echándolos a todos del lugar. La comenzó a mirar y vi que no era la persona que yo conocía. Ella estaba totalmente cambiada y se me vienen todas las cosas que ya me habían dicho que ella estaba por ahí en malos pasos. Y la quedo mirando y me amargo y lo único que hice fue, en ese momento, agarrar a mi hijo, quitarle a mi hijo y salir. Pero en ese momento ella comienza a forcecar, no, dame a mi hijo. Y en el momento que yo me estoy saliendo con mi hijo, la pareja de mi primo, Christopher, estaba friendo un pollo. Y ella hace la olla así y me cae todo el aceite en la espalda. ¿Estabas con el bebé? Yo estaba con mi hijo, he visto que la olla venía y lo único que había volteado y todo me cayó en la espalda. Y era aceite caliente. Y lo único que fue así y mi compadre viene y me quita el bebé. Ella me quería seguir tirando la olla y lo único que le costó es agarrar, a forcejear. ¿La agrediste? No la agredí, no la agredí. Tras ese forcejeo, dice, él se fue a sacar las maletas y al volver, ella lo recibió grabando. ¿Cómo me voy contigo? Yo no sé si me vas a matar por ahí, si me vas a matar por ahí. ¿Cómo que? ¿Qué me pasa? Si me estás pegando delante de mi hijo. Mira cómo he luchado con la hueva. Ah, no tengo nada, sí, seguro. Mañana en la prensa me vas a ver que no tengo nada. Anda, vete. ¿A su madre qué? Anda, vete. Anda, vete. ¿Tienes consciente que escucharla a ella así con el bebé da que pensar? ¿La agrediste? No la agredí. No la agredí, en ningún momento la agredí. Y yo tengo testigos que no la agredí. Lucimar reconoce el forcejeo, pero insiste en que jamás la golpeó. Sin embargo, asegura que días después, Yanela comenzó a exigirle aumentar la pensión de 3.000 soles al niño, a cambio de no entregar las imágenes a la prensa. Este video no muestra una golpiza, tampoco muestra los golpes de ella, solamente se le escucha a ella angustiada y llorando. Si no hay prueba de nada, ¿por qué accedías a lo que ella te pedía? Es que, te explico, yo la dejé en su casa a ella, y después de dos semanas, me manda este video y me manda fotos. Como que si ella estuviera moreteada acá, como tuviera algo rojo acá en el labio, me manda fotos como diciendo que si yo hubiera hecho eso. Y yo le digo, pero esto es falso. Yo no te he hecho, no, yo te voy a denunciar. Pero me lo has denunciado pues. Claro, pero digamos, esas lesiones existen. Pero, ¿cómo se lo habrá hecho? Yo no se la hice. Pero, ¿tú empiezas a darle gusto, me dices, a empezar a pasarle más, a darle más? ¿Por qué? ¿Eso no es como admitir de algún modo que algo de razón tiene? Yo no estoy admitiendo, simplemente que a mí no me gustan los escándalos. Cuando yo me estoy mostrando el video, ella dice en el video, este video se lo voy a enseñar a toda la prensa. Y por eso decía, pucha madre. Y ahí le decía, ¿así sé que me ama? Porque ella sabe que esas cosas me ponen nervioso. Que como la otra salía a hablar y yo llamaba y mi jefe de prensa decía, entonces vamos a sacar esto. No, no saquen nada. Yo no quiero poner a mis hijos, así que páganle su plata. Si se le debe, páganle su plata. Y así salió una vez, salió la otra vez, páganle, salió tercera vez, ahora ya, ¿por qué sale? Entonces, como al ver ella que eso me ponía temblecón, que me ponía así, ah no, ella también ya sabe cuál es mi punto de vista.